Muñeca Muñeca, que no aguanto más Te daré mi dulzura y mis besos Yo te juro que no lo hago más, mi muñeca Yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname El amor del interés Se fueron acá un día, oye El amor del interés Se fueron acá un día Y más pudo el interés Que el amor que te tenía Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname ¡Oh! ¡Esto solo va a... ¡Dilo, nena! ¡Ay, mi muñeca, perdóname! ¡Ay, mi muñeca, perdóname! Perdóname, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname ¡Nieva!